y tu dinero no es importante, dice la palabra, tu dinero perezca contigo esa mujer va adelante al reino de los cielos, como Jesús le dijo, fariseo hipócrita es aquí que los cobradores de impuestos y la ramera van delante de vosotros al reino de los cielos porque ellos viven la vida sacrificada, todos los insultan y es el trabajo de ellos y sin embargo ellos por el insulto de la gente y por el maltrato de la gente quebrantan su corazón y dijo Jesús, y ustedes viendo esto no se han arrepentido porque permite Dios que esas cosas pasen para que los que tienen el corazón endurecido por el afán y por el dinero tengan una motivación para arrepentirse y dice, y no sean arrepentido Dios tenga misericordia de nosotros porque nosotros podemos ser pobres y no es un pecado si tenemos un corazón lleno del amor, la misericordia y nos tratamos con respeto y con amor el uno al otro pero si siendo medios pobres porque no es ser lo peor para un pobre tener cuatro chirolas guardadas y creer que es rico que se quede contento porque tiene para pagar el pan y la verdura y el puchero de todas las semanas está bien, pero no que se sienta una persona rica al modo de menospreciar a los demás eso es ser miserable porque siendo pobre y desnudo todavía se cree lo que no es y tiene una máscara ¿sabe cuál es el veneno de Satanás en este momento que le está dando de comer a mucha gente? ¿sabe cuál es? la telenovela ¿sabe cuánta gente que no tiene nada pero se creen que son los personajes de la telenovela? y viven como la gente de la telenovela hasta llegan a tomar el tecito y lo agarran a la tacita así con los deditos pero si eras capaz de agarrar un jarro de esos aluminios y sacar leche de la teta a la vaca y tomarlo y sacar agua del jarro y tomarlo y tirar el balde para dentro del aljibe y ahora con el tecito así porque la telenovela le muestra que todas las señoras se sientan así y toman el tecito así y ese tecito vos sabés que es un buche nada más para adentro y sos capaz de tomarte una taza de medio litro de té y agarrarla con pan y galleta y ahora todo delicado porque está la fulanita en la casa es falso y cuánta gente está inventando esa forma de vivir falsa que no es cierto, no son así y tratan de imitar y la persona la está respetando porque está ahí y yo me voy y dentro de un rato me voy pero por dentro dice ay qué terrible que está esta persona qué creída que está, se le subieron los humos a la cabeza y más cuando la gente no sabe tener dinero y tiene 15 mil, 20 mil pesos guardados y dice, yo tengo 15 millones no tiene 15 millones, lo que tiene son 15 mil pesos es la comida de un mes el agua y la luz, nada más, no tiene más no, yo tengo mucho más no tiene nada y si fueran 15 millones no son nada porque no tiene a Dios por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama hay personas que se sienten y eso suele suceder mucho con la gente que camina con dinero o que se siente rica o que son ricos se sienten que su dinero es su Dios y sienten que tapan todo con dinero pero no es mentira, no tapan nada solamente lo que cierran es la boca a la gente para que se callen pero son avasalladores avasallan en donde van a comer avasallan en la tienda avasallan al que les trae el surtido del mercado a la puerta de la casa y todo con soberbia y con orgullo y tapan todo con su dinero porque la gente lo respeta o les tiene temor por no perder el trabajo porque un llamado de teléfono de esa persona me deja mal en mi empleo y todo, si señor, si señor, muy bien señor perdone señor, disculpe señor está bien señor y avasallan todo solo porque tienen dinero y Jesús le está diciendo aquí al fariseo tienen dinero pero no tienen una gota de amor por dentro están vacíos de Dios ahora es una enseñanza para nosotros para saber que debemos ponernos en la posición del señor porque el señor también nos llama a nosotros que en nuestra pobreza o en el trabajo diario para salir a sacrificarnos y tener el pan de cada día y lo que tenemos lo tenemos porque nos sudamos lo trabajamos que tampoco se nos suba la cabeza de ponernos de jueces y que nos falte el amor porque si en nuestra pobreza o en nuestra escasez no tenemos el amor del señor somos miserables como la persona que es pobre pero es gedionda es mugrienta no ama el agua y el jabón ser pobre no significa ser sucio dígale que está a su lado amén si o no no podemos venir aquí al culto y tener que ventilar en la iglesia porque el olor a patunga o la falta de respeto se sienta aquí la persona y de pronto la que está al lado empieza así ay que olor y se pone acostadito y no respeta que está a su lado y larga sus flatulencias gaseosas sin importarle que está aquí y lamentablemente le salió con ruido entonces le da un poquito de vergüenza pero si no se queda muy pancha como diciendo que fuiste vos y la otra pobre persona un poquito de perfume en la mano ay por favor y eso que es falta de respeto falta de educación falta de temor de Dios porque vivimos así en nuestra casa vivimos en nuestra casa y no nos damos cuenta en nuestro diario vivir que así somos mediocres para abajo ahora como el rey de reyes nos va a llevar a su reino y nos va a centrar allá si el dijo en su palabra a los ricos les es predicado el reino de los cielos y el evangelio para que sean ricos en fe y herederos del reino de los cielos y los pobres van a ser tenidos por miserables perdón los ricos van a ser tenidos por miserables y los que se creen que son que no son pero se creen porque creen que tienen y que lo que tienen se creen que es lo más importante en la vida porque la vida no son importantes las cosas materiales pero es lo que nosotros hemos creído que las cosas materiales nos hace a nosotros que somos importantes y no es cierto el dinero te sirve para pagar tu miseria para pagar tu agua y tu jabón y tu comida pero tú en tu corazón porque tienes dinero o no tienes dinero no eres más importante que otra persona no lo eres el dinero sirve para todo y puede comprar hasta el alma de las personas pero tener dinero guardado mucho dinero no sirve no sirve usted se va al infierno igual al mismo infierno como el mismo demonio gusanos gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán el señor le dijo a Simón tienes mucho pero no sabes amar ¿sabe por qué no se encuentran candidatos al ministerio de la palabra de Dios entre la gente rica? ¿saben por qué? porque sus padres no les enseñan lamentablemente sus padres los mandan a sus hijos a los colegios donde pueden pagar bien y donde van todos los ricos y aprenden las mañas y el pecado de los ricos o sea aprenden a cubrir sus pecados y sus maldades y a disimularlas muy bien pero no crean que las nenas ricas no pecan no creen que las muchachas ricas no son pervertidas y degeneradas y lascivas e inmundas si lo son lo que pasa es que disimulan todo con su dinero y pagan todo muy bien y tapan muy bien la boca de muchos y lo triste es que entre la gente pobre la gente de clase media la gente laburadora a veces son miserables pero no solamente eso sino que les falta a Dios entonces a todos los miserables que son van publicando por todos lados su pecado y eso los hace horribles y si nosotros queremos cambiar este mundo usted sabe muy bien que los ricos no lo van a cambiar porque a los ricos no le es predicado el evangelio el evangelio le es predicado a los pobres y los pobres debemos devolver nuestra dignidad nuestra pureza los pobres debemos de tomar las riendas porque los ricos no harán nada Santiago dice a ver ustedes ricos que se jactan de los pobres y los pobres claman el jornal de ellos delante de mi Dios no son los ricos los que los arrastran a los tribunales no son los ricos los que tienen todos los campos y las cosechas y ustedes trabajan y a veces el salario no se les paga con engaño no son los ricos los que tienen todo el dinero en el banco y luego le dan un cheque a 30 días para que vaya usted trabajó ahora no quiero cobrar dentro de 30 días más tengo que cobrar ahora el pan lo llevo esta tarde bueno dentro de 30 días te pagan anda vete a ver si puedes cambiar el patio la guacharaca mentiras abuso y Jesús quería curar a este hombre sanarlo pero de que manera lo hace Jesús para sanarlo y a la vez convertirlo salvarlo porque de eso se trata de eso se trata usted tiene que entender que debemos pedirle a Dios la gracia para poder ver al que está en error no castigarlo no juzgarlo no condenarlo sino tratar de ver con la sabiduría del cielo de que esa persona está en un error y se salve porque de que sirve perder usted cree que Dios siente placer en condenar usted cree que Dios siente placer en que la gente se vaya al infierno que ese que quede para afuera esa que quede para afuera aquí no entra usted cree que a Dios le agrada eso a Dios no le agrada eso Dios lo que quiere es la salvación de las almas el perdón de los pecados que la gente se vuelva misericordiosa y amorosa pero nosotros debemos darle el ejemplo una persona de Venezuela iba en un avión un vuelo charter un charter es un vuelo vuelos domésticos le llaman ¿no? por ejemplo usted viene de Estados Unidos y hace escala en Santiago Chile y de aquí viene a Buenos Aires pero un vuelo doméstico le llaman usted venía con destino a Montevideo pero ese avión grande no baja a Montevideo entonces le baja a Buenos Aires pero ya su maleta se la llevan al charter al vuelo doméstico un avión más chico que le trae a Montevideo y entonces tenía que ir bajó en Panamá y de Panamá iba a ir a Ecuador un vuelo doméstico cortito un viajecito ahí de dos horas entonces se sentó allí como era un avión grande llama a la safata a la señora de Venezuela y le dice en el oído le dice no quiero viajar con un negro aquí al lado y había un hombre negro leyendo y estaba leyendo la Biblia y con el lente el hombre la sonríe bien vestido traje corbata dice no quiero viajar con un negro sáqueme de aquí por favor búsqueme otro asiento y la safata dice déjeme hablar con el capitán y va la safata y vuelve y dice bueno que bueno dice le conseguí en primera clase y la señora empieza a arreglar su bolsito su cosita y le dice señor fulano de tal venga por favor el capitán le tiene en primera clase y la mujer queda así ah creí que era para mí ¿qué nos hace a nosotros ser mejores que otros? ¿hm? una vez hablé con una persona y yo no encontraba la forma de trancarle decirle este hay que sacarle la pluma para que se dé cuenta que es igual a todo y no sabía cómo decírselo entonces agarré y le dije con todo respeto usted cuando va a usar eso que se llama ahí estábamos en la misma habitación estábamos en un hotel muy importante en el Yeratonaí Buenos Aires porque había movido a ver a morir ceruló y toda persona se paboneaba y una de las cosas que decía dice ahora vas a ver dice Rubéncito como en este hotel desaparecen todos los jaboncitos digo mirá yo me llevo uno para mi nena porque en el baño está la caja de jaboncitos y todo son unas pastillitas así y uno parece una palomita unos caracoles y son jaboncitos de mano digo yo me llevo uno para mi nena dice la gente no puede nosotros como hijos de Dios no podemos hacer eso somos como gentuza le digo ¿qué es gentuza? yo le digo no me conteste le digo usted ahí en el bolsillito del saco tiene un frasquito de perfume ¿no? dice para qué dice usted se toma un traguito y cuando va al baño su caca no quiere y lo dejé ahí ¿qué acaso no huele? igual su miseria no huele igual que la mía toma perfume somos iguales iglesia somos iguales somos iguales somos iguales ¿qué es lo que nos hace creer que somos más importantes que otras personas? ¿quién es más importante que otras personas? ¿qué? cuando cayó ese hombre Arteaga ahí en el Ecuador con el avión en Venezuela en la selva del Ecuador y él quedó enganchado en un árbol con el con los arnés de del asiento del avión y otra quedó allá arriba y otro quedó allá arriba y a todos se les empezó a hinchar la panza y todos se empezaron a podrir los cadáveres y reventaban y de pronto cayó una pierna de una mujer con una bola de gusano así y aquello gusano y el señor y el señor le dijo hijo ¿de qué le sirven las riquezas y los ojos verdes y las caritas lindas? mira cómo huelen y cómo terminan todos iguales escúchelo están ahí en Google está en Internet está el testimonio de Arteaga se le amputó una pierna cuando cayó el avión se le amputó un brazo cuando cayó el avión y la otra mano se le abrió hasta aquí hasta la muñeca y la cabeza se le voló casi la cuarta parte de la cabeza y ese hombre vivió 11 días y no tenía sangre en el cuerpo y cómo estaba vivo y los médicos le dicen si usted está ahí un día un solo día al lado de un perro muerto la bacteria del perro te mata usted estuvo 11 días alrededor de 5 o 6 cadáveres podridos si usted se da un martillazo en un dedo usted no duerme del dolor al destruir los nervios y usted tiene una pierna amputada un brazo amputado una mano partida la cabeza con un agujero si usted se lastima la cabeza y usted pierde un hilito un nervio chiquitito y si usted tiene un derrame cerebral y le da parálisis y usted perdió miles de nervios y miles de vasos sanguíneos y los médicos le decían ¿quién te cuidó a ti? tu cuerpo no tenía sangre no podía jamás estar vivo ¿cómo tú estabas vivo? si tu cuerpo no tenía sangre y el hombre y el hombre anda predicando por todos lados con una pierna ortopédica y se saca la pierna y le muestra y le muestra en la pantalla cuando los rescatistas lo rescataron entre la selva como venían cortando con todo y los cuerpos podridos los pedazos de avión por todos lados y él con un agujero en la cabeza lo que él no sabe dice ¿quién te puso esa correa alrededor del cuerpo una correa rosada? él dice y la tengo conmigo como testimonio ¿quién te ató? porque justamente yo caía al lado de un árbol y si me inclinaba para adelante había un arroyo me podía morir ahogado en el arroyo dice ¿quién te cuidó a ti Arteaga? pero el asunto con este testimonio de Arteaga el que cayó en la selva con el avión es como el Señor Jesús se le apareció dos veces y le habló y le dijo que los seres humanos tienen tanta cosa para vivir y sin embargo mira como se pudren como todos y se pierden como todos no hay belleza no hay dinero no hay nada y Jesús le estaba enseñando diciendo lo único que importa aquí soy yo y no me quieren en sus vidas para que verdaderamente sea una vida significativa sus vidas no significan nada porque están llenas de ustedes pero yo puedo intervenir en la vida de ustedes solamente cuando ustedes dejan todo lo que tienen para darme lugar a mí por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho nosotros deberíamos de demostrar que el Señor nos ha perdonado y deberíamos de hacerlo mostrando mucho amor mucho amor deberíamos de amar más y demandar menos pero nosotros amamos a los que nos aman y demandamos que nos amen primero para luego poder mostrar amor porque no hemos entendido que éramos lo suficientemente pecadores para ir a vivir al infierno la eternidad nosotros pensamos que nuestro pecado no nos iba a llevar al infierno por eso no estamos tan agradecidos a Dios de que Él realmente nos perdonó no hemos entendido porque no vivimos una vida con amor amamos a quien nos ama que nadie se me distraiga allá atrás por favor vamos venga para adelante ese niño Rubén vamos busque un asiento para sentarse siéntese no quiero que se distraigan cuando nosotros nuestros corazones pensamos que lo que Dios nos perdonó nos perdonó porque Dios perdona a todo el mundo y no nos damos cuenta que lo que Dios nos perdonó nos iba a llevar al infierno entonces nosotros no podemos entender no podemos amar pero cuando la luz de la palabra vemos que yo era un miserable un pobre un ciego y estaba desnudo y Él me perdonó y Él tuvo compasión de mí y Él me limpió y Él me sanó y me dio una nueva oportunidad y solamente por eso porque Él decidió amarme porque yo no podía hacer nada para que Él se acercara a mí Él se acercó a mí por pura pura gracia y misericordia de Dios yo no merecía nada no tengo nada ni es porque Dios tenga un plan conmigo si tiene un plan conmigo es porque me amó y me dio una oportunidad y me dio un plan para la eternidad pero no me vino a salvar porque yo soy una pieza importante para Él no me vino a rescatar Dios porque sin mí algo no funcionará en la eternidad no es así hay millones y millones y millones de personas muriéndose en pecado que Él pudiera ir a salvarla para levantarla como grandes predicadores grandes siervos y con uno solo levanta a un miserable como que fuera Pablo y lo hace sacudir todas las Américas Dios puede levantar un hombre en esta hora y puede ser un hombre ciego, sordo y mudo o un loco en el loquero y aparecérselo en esta noche y sanarlo y limpiarlo y salvarlo y levantarlo con la unión del apóstol Pablo y llevarlo a predicar a los presidentes a los gobiernos América del Norte América Central Sudamérica pero Él quiere usar a la iglesia porque es su cuerpo la iglesia es su voz porque Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y lo constituyó aleluya por sobre todas las cosas como su cuerpo pero nosotros para ser cuerpo de Cristo debemos de comprender y entender que por mi pecado yo no voy a ir al cielo si voy a ir al cielo es porque Él me amó pero si Él me amó no es porque Él vio en mí algo importante la Biblia sentencia una palabra que es una sentencia iglesia y dice no si no os arrepentís todos pereceréis igualmente ¿qué significa? ¿qué significa? dile al que está a tu lado contigo o sinmigo Él hará su obra igual pero tú te perderás pero si tú pegas la vuelta y dices Señor yo necesito de tu gracia para poder saber cuánto me has amado y cuánto me has perdonado y tu gracia me salva para que yo no condene ni siquiera a lo que justificadamente tendrían que ser condenados tú no quieres que yo los condene porque tú los amas como Dios ama a Simón y como Dios amó a la mujer Él es el acreedor y Él amó a ambos y a ambos le perdonó tú no puedes decir bueno Dios me perdonó a mí y ahora todos esos van a irse al infierno Dios dice tú te vas con ellos porque con la medida que mides tú serás medido y a eso se le añadirá lo que habéis oído que habéis oído pero no podéis aplicar la palabra a vuestra vida entonces eso te condena decirle a quien está a tu lado esto es lo que hace que el camino sea angosto el camino al cielo no es angosto porque el Señor lo haya hecho difícil lo es angosto para que nosotros no vayamos en este camino con la soberbia o con el orgullo o con la vanidad o con la vanagloria o con el altruismo o con sabiduría humana yo no puedo ir con un montón de bagaje que en el cielo no entro por eso el camino es angosto para que nos despojemos para que se cumplan nosotros desnudo venimos desnudo nos vamos porque Él nos va a dar una nueva vida nos va a dar la mente de Cristo y nada trajimos y nada hemos de llevar a este mundo nada hemos traído nada hemos de llevar lo que podemos adquirir en este mundo es toda la maldición que hay en este mundo que nos va a arrastrar al infierno pero en este mundo que es un valle de la decisión podemos encontrarlo a Él y abrazarlo a Él y lo único que podemos hacer es como esa mujer que lloró a los pies de Jesús y si lloró a los pies de Jesús encontró redención ahora no se ve nada de la mujer que la mujer haya criticado al fariseo la mujer buscó su perdón dejó de preocuparse del fariseo y de lo que el fariseo lo que Jesús le dijo la mujer habrá entendido este ya me estaba criticando por lo que Jesús le dijo ella se centró en su perdón ella se centró en su perdón y como toda persona que es tocada por Dios no se levanta a juzgar sino al contrario el amor que le iluminó puede decir al más vil pecador vení Cristo te llama vení que Cristo te llama busca tu lugar a los pies de Cristo y cuando encuentres tu perdón tu liberación levántate y no juzgues a aquellos que te estaban juzgando o criticando no lo hagas porque si la presencia de Dios es genuina en ti la misma presencia no te llevará a juzgarlos la misma presencia no te llevará a condenarlos porque el Señor no vino a condenar vino a salvar salvar no condenar nosotros no predicamos un evangelio que condena el evangelio de condenación no es para los hijos de Dios ni los ángeles ni los ángeles predicará un evangelio de condenación cuando los ángeles se les dé para predicar después del rapto de la iglesia tres ángeles saldrá el primero diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia el segundo ángel hay hay de los que moran en la tierra y el cielo y el mar y el tercer ángel si alguno recibe la marca beberá también del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso no condenaron tampoco recuerde que Dios está mirando hacia la tierra por nosotros por tu vida por tu alma Dios está mirando y Dios te ama porque eres el especial tesoro de Dios hay mucha gente que te juzga porque vienes a la iglesia evangélica hay mucha gente que te critica y en especial la gente que tú amas tu familia tal vez tu madre tal vez tu hermano tal vez tu hermana tal vez tu padre y no solo te critican porque tú vienes a la iglesia sino que también también ellos tratan de herir tu sensibilidad diciendo que todos los pastores son los sinvergüenza entonces tratan de herirte y tú no sabes a veces qué hacer porque amas a Dios amas tu iglesia pero también amas tu gente y le tienes que pedir a Dios la sabiduría para poder contestarle como Jesús Jesús amó al fariseo el fariseo fue quien lo invitó y Jesús accedió a su petición entró la ramera y Jesús amó a la ramera pero tenía que hablar una palabra para cubrirlos a ambos y darse cuenta que ambos tienen una deuda porque cuando la ramera estaba ahí estaba escuchando lo que Jesús dijo dos tenían una deuda y está la creedor la deuda grande está aquí a mis pies la deuda chica está ahí sentada ¿ves esta mujer? porque amó mucho mucho se le perdonó ya le quedó claro entonces ella la que tenía la gran deuda y la mujer escuchó lo que Jesús dijo yo soy lo que tengo la gran deuda sí señor yo tengo una gran deuda yo tengo una gran deuda con ti sí y se dio cuenta así que la mujer se levantó justificada pero no se levantó con suficiente espacio para condenar al fariseo porque Jesús le dijo tiene una gran deuda y yo la voy a perdonar ¿están entendiendo? dile que está a tu lado de saludable es saludable saber que él te perdona pero cuando te perdona te dice que no mires con ojos altivos o altaneros al que te juzga o al que te burla o al que te condena guarda en tu corazón ese perdón de Dios y disfruta tu salvación porque la salvación se disfruta la salvación se vive la alegría de ser salvo es el salvo se vive ¿hola? viva la alegría de ser una mujer salva un hombre salvo un joven salvo viva la alegría de vivir con Cristo viva la alegría de ser él me ha perdonado él me ha limpiado viva usted tiene que disfrutar eso puede decir amén vamos a parar aquí Dios me lo bendiga póngase de pie vamos a orar al Señor Padre nuestro que estás en los cielos en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amorosa palabra tu palabra es poder y tu palabra es vida Señor enseñanos a ser hijos de Dios enseñanos a entender la escritura porque tu das sabiduría cuando la palabra mora en nuestro corazón y la palabra morará en nuestro corazón cuando ella se sienta que la aman ella vino para quedarse y para hacer que nuestras vidas sean prósperas y bendecidas pues tu lo declaraste así será mi palabra no volverá vacía sino que hará aquello por lo cual es enviada y en eso será prosperada Señor podemos recibir tu palabra con amor en esta tarde tú la siembras ayúnos a regarla y a entender que yo estuve en los pies de esa mujer yo estuve a los pies de Jesús en el cuerpo de esa mujer yo estuve a los pies de Jesús como un pecador y esa mujer me ha representado pero muchos que me critican y se burlan de mí y me dicen que es una pérdida de tiempo venir a la iglesia están en el sillón de ese fariseo ayúdame Señor pues tu palabra dice el que no estuvo en silla de escarnecedores sino que en la palabra de Dios se deleita y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como tamo que arrebata el viento amado Padre nuestro que estás en los cielos tu palabra es sanidad porque ella trae sanidad sana nuestras almas sana nuestros huesos sana nuestro entendimiento sana nuestros pensamientos y necesitamos ordenar nuestros pensamientos Padre en el nombre de Jesús rogamos ante tu trono que bendiga tu palabra en nuestro corazón yo estoy a los pies de Jesús representado por esa mujer y puedo quebrar mi corazón y pedirle al Señor que reciba mi perfume agradable el vaso de alabastro Señor límpiame límpiame Señor que tu sangre limpie nuestros corazones nuestros pensamientos que tu sangre nos lave en esta hora Padre nuestro que estás en los cielos gracias por tu fidelidad gracias por tu amor gracias por tu palabra este mundo es como la casa de Simón el fariseo el mundo se cree rico el mundo se cree fuerte Señor y nosotros estamos aquí buscando tu presencia pidiéndote que nos laves y nos limpies a los pies de Jesús hay paz iglesia a los pies de Jesús hay perdón a los pies de Jesús hay fuerzas nuevas a los pies de Jesús hay restauración ven a los pies de Jesús esta tarde gris y fría es un hermoso momento para estar a los pies de Jesús Padre nuestro que estás en los cielos queremos honrarte y bendecirte Señor quita las cargas los problemas las angustias las tristezas los dolores las enfermedades todo lo que se mezcla y trae afán y ansiedad en nuestro corazón quítalo Señor quítalo arráncalo lo pongo a los pies de Cristo ponga a los pies de Cristo ese afán y esa preocupación ponga a los pies de Cristo ese dolor y esa tristeza ponga a los pies de Cristo las personas que me han traicionado hablando injusticias pongo también todas mis deudas Señor yo no puedo pagar por mis pecados mis pecados dicen que la paga del pecado es la muerte dice tu palabra yo no puedo pagar por el más pequeño de ellos solo puedo venir a tus pies a pedirte que me perdones y cuando tú perdonas tú perdonas y olvidas no perdonas por un tiempo como he hecho yo tú perdonas para siempre y te olvidas Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por nuestros pecados perdónanos que tu sangre lave mi memoria lave mi mente que tu sangre limpie mi corazón te lo pido Padre en el nombre de Jesús en los jóvenes en los matrimonios en los ancianos y aún en los que decidieron quedarse en casa tal vez la tarde fría o nublada o lluviosa pero Señor hay más de 30 personas que quedaron en sus casas hoy aquí está solo la mitad de la iglesia Señor Padre nuestro que estás en los cielos ten misericordia de tu pueblo ten piedad de la iglesia todos quieren ir al cielo pero pocos se esfuerzan por entrar y tú dijiste esforzaos a entrar por la puerta angosta esforzarse Padre ayúdanos danos valor para continuar hasta el día de Jesucristo en esta senda tomando tu palabra y aplicándola en nuestra vida en el diario vivir Señor cada día en el nombre de Jesús ven con tu paz a mi corazón tú dijiste mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da el mundo da una paz una paz pasajera el mundo da una paz corta el mundo da una paz que tiene sus raíces en lo material pero tú das una paz en tu perdón tú das una paz duradera que es tu presencia con nosotros que tú Señor nos das la garantía que estarás con nosotros todos los días aún hasta el fin gracias Señor que tu sangre limpie mis pensamientos y borre toda amargura de mi corazón repita conmigo amado Dios yo perdono a los que me han ofendido yo los perdono me desato me desato de las personas que quieren amargarme la vida yo los bendigo y perdóname tú a mí porque todos ofendemos perdona mis ofensas perdona mis faltas yo estoy a tus pies representado en esa mujer Señor Jesús no puedo lidiar con mis errores solo puedo entregarlos a tus pies quita mi carga te la entrego Señor en el nombre de Jesús Amén Lávame en tu sangre Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad bendita tu sangre preciosa Señor bendito tu amor y bendita tu palabra tu palabra nos enseña que si es posible hallar descanso para nuestras almas que tu palabra es verdad porque trata con nuestras personas trata con nuestra manera diaria de vivir trata con estas situaciones que no son materiales sino que son intangibles existen pero no se ven se manifiestan en nuestras almas en nuestro carácter en nuestras emociones Señor y a veces no nos dejan vivir pero cuando tenemos paz en nuestro corazón cuando hay gozo en nuestro corazón tendremos fuerza para vivir valor para perdonar y amar y habrá paz y habrá felicidad en nuestro hogar Señor tu palabra dice aleluya venid a mí los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar amados dele gracias al Señor dígale Señor gracias por esa sangre preciosa gracias por tu palabra tú cuidas tú cuidas mi vida tú cuidas todas mis cosas cuidas mis bienes te doy gracias Señor amén y amén dale un ofrenda aplauso al Señor Dios le bendiga aplausos